Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mayra y aquí les traigo un cupón para imprimir. Vayan a cbs.com coupons. Les voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Pero es de un dólar en la compra en un cepillo de dientes de Colgate 360 o Colgate Floss Tip. Y este cupón hará los cepillos de dientes completamente gratis la siguiente semana en CBS. Empezando el domingo 7 de enero habrá una oferta. Los cepillos de dientes estarán en especial a $3.99. Compra uno, recibe dos extra bucks, límite de dos por tarjeta. Así que $3.99. Vamos a recibir un cupón del fabricante de un dólar en la compra en uno en el Smart Stories del 7 de enero. Y aparte vamos a usar este cupón de CBS. Pagamos $1.99. Nos regresan dos extra bucks haciendo el cepillo de dientes completamente gratis. Y es límite de dos por tarjeta. Así que vayan a imprimir este cupón. Espero que estén teniendo un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.